¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la clase número 4 de Claroscuro. Para esta clase vamos a hacer una práctica un poquito más elaborada y vamos a ir utilizando lo que hemos visto en videos pasados. También a petición voy a enseñarles a dibujar un poquito más rápido, pero eso sí ustedes deben tomar en cuenta que para eso ya es necesario que ustedes tengan nociones de cómo interpretar las cosas en el papel y con el lápiz. Si ustedes todavía no saben cómo dominar el largo, el ancho y el alto y todas esas demás cosas que necesitas saber para dibujar, así dibujes lo más rápido que puedas, no vas a poder hacer algo 100% bien, porque si uno no puede dibujarlo y a veces uno sale en las cosas dibujando con calma, tomándonos nuestro tiempo, hacerlo rápido pues no va a ser la gran diferencia e incluso se va a complicar un poquito más. Así que pues tengan eso ustedes en cuenta. De todas maneras yo les doy los tips y ya ustedes ven sobre la marcha y sobre sus prácticas, sobre sus impresiones, pues que es lo mejor para todos. Así que sin más vamos a la práctica. Bien, para comenzar tenemos que comenzar a ver todas las cosas que nos rodean con figuras geométricas, ya sean cuadrados, óvalos o círculos. En el caso de los cuerpos humanos, cuerpos de animales, vamos a ayudarnos a hacer, por ejemplo, en el de los humanos, el pecho lo vamos a construir con ya sea cuadrados, ó círculos, el abdomen y las caderas. También podemos utilizarlos para las extremidades. En este caso si quisiera hacer el cuerpo de una persona un poco de lado, sería así, modificaría yo el cuadrado que se ve de frente a uno de lado. De igual manera con un óvalo lo haría yo así, tipo una almohada, que cuando volteas la almohada se vería más o menos así. Así construirías un pecho de lado. Ahora si lo quisiera yo más de perfil y si utilizara yo un cuadrado para ayudarme, quedaría así y un óvalo quedaría así. Deben acostumbrar a manejar las figuras de este modo para que puedan dibujar rápido. Ahora si quisiera hacer las extremidades, como lo había mencionado antes, voy a utilizar un círculo para las articulaciones, óvalo para las extremidades y finalmente la mano. Eso es con óvalos. Si quisiera yo utilizar figuras más rectangulares quedaría así. De este modo. Hombro, codo y aquí iría la muñeca. Para dibujar el cuerpo humano de igual manera tendremos que comenzar por la cabeza y yo les recomiendo que empiecen por la cabeza por las medidas del cuerpo. Y quedaría más o menos de este modo una distribución básica. De aquí ya comenzaría yo a trazar la postura y la forma del cuerpo. Por eso mismo les comentaba que es bien necesario que ya sepan los tamaños y cómo dibujar y representar las formas, los objetos y a las personas, animales y en general todo. Porque si no tienen esa noción, pues dibujar rápido no va a servir de nada. Para los que sean nuevos en el canal, les comento que aquí en la lista de reproducción, clases de dibujo, podrán checar algunas medidas para que vayan conociendo la estructura del cuerpo humano. Así es como quedaría un cuerpo, ayudándonos con bolitas y formas cilíndricas. Si quisiera dibujar un rostro, obviamente comienzo así. Eso es lo que hago para dibujar rápido. Obviamente aquí está un poco más deprisa el video, pero es lo que aplico yo para dibujar rápido. Pongo las figuras básicas para ayudarme, yo les digo líneas guía. Y ya poniéndolas me doy una idea de la distribución del rostro, del cuerpo, de la ropa y todo lo demás. Así que ya saben, si quieren dibujar rápido, antes deben conocer al menos lo básico sobre las medidas, las dimensiones, de lo que sea que vayan o quieran dibujar. Y ya con eso, poco a poquito, y hagan uso de las figuras, círculos, óvalos, cilindros y la mano, eso sí, su mano debe de estar suavecita, no deben remarcar, deben tener la mano suave para que se mueva rápido. Suavecita, trazar, muy muy suave. Y bueno, práctica solamente. Ahora sí, vamos a nuestra práctica de claro oscuro. Bien, para este dragón vamos a utilizar lo dicho anteriormente, vamos a usar algunas figuras básicas. Así que solamente vayan siguiendo mis pasos. Pueden ustedes pausar el video para que vayan viendo las formas que estoy poniendo. Con estos círculos hice lo que sería la parte del pecho y la parte del trasero del dragón. El ala va a salir justamente del área donde va a ubicarse el hombro y tendrá una figura más o menos así. Ahora fíjense bien cómo se construyen las extremidades porque es lo mismo cuando uno está dibujando humanos. Hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca, mano, pierna, rodilla, pantorrilla, tobillo y pata. Aquí nada más va a ver así. Vamos a hacer un poquito más larga la cola. Y ya con nuestro dragón más o menos trazado vamos a comenzar a ir ya dándole forma para comenzar a sombrear. Voy a borrar todas las líneas guía que ya no vaya a ocupar y voy a ir poniendo un poquito de musculatura. Así que la cabeza va a quedar más o menos así. Este es un dragoncito que encontré en internet. Se me hizo bastante facilito. Así que pues bueno. No lo tengo aquí a la mano. Nomás lo vi una vez y es lo que me acuerdo. Así que a lo mejor no se parece a la imagen que por ahí anda rondando. Pero pues para practicar yo creo que está bastante bien. Aquí vamos a hacer esto como unos tipos escaloncitos en las partes del pecho para que se vea así. Aquí arriba nos vamos a ayudar de una línea punteada para poner estas espinas. Y lo vamos uniendo así. Las espinas son delgaditas. Empiezan un poquito gruesas y se van haciendo más delgaditas. Si hacen esto está mal. Para su cabeza voy a hacer estas líneas. Por aquí va a quedar su ojito. Esta parte la voy a hacer un poquito más chiquita y voy a recorrer el ojo. Listo. Ahora sí. Aquí también voy a poner líneas punteadas para guiarme. Que en realidad yo ya estas ya no las ocupo. Pero las estoy poniendo para que ustedes se vayan guiando. Esto porque mis alumnos de aquí les presento un problema. Así que ustedes pueden hacer esto para que les quede bastante bien. Voy a terminar de definir, delinear. Aquí los dedos se van a hacer con ovalitos. Pueden poner dos o tres ovalitos según sea el gusto. Y se deben encimar los ovalitos. Deben aprender a encimar figuras. En este caso los óvalos. Para que se vea la superposición. Para que se vea que un objeto está de verdad delante de otro. Aquí vamos a poner el suelo. Por allá atrás unas montañitas. Aquí el peñasco. Y en la colita voy a hacer lo mismo que arriba. Voy a delinear. Y voy a poner dos espinas así. Y esta membrana por aquí. Terminaré de delinear. Y ya solamente unos cuantos detallitos en las alas. Para comenzar a sombrear. Aquí borré un poquito. Porque quiero que se vea un poco desgastada su ala. Ahora los lápices que voy a utilizar de nueva cuenta. Van a ser el 5B, el HB y el 5H. Primero voy a comenzar con el 5B. A poner sombras bastante intensas. En este caso. Nuestra luz va a venir desde el lado superior. Izquierdo hacia el derecho. Así que toda la sombra va a quedar del lado contrario. Aquí estoy poniendo suavecito en algunas partes la sombra. Recuerden que para que quede el degradado. De un fuerte a un claro. Deben de ir quitándole fuerza a su mano. Para que el tono vaya aclarando. Porque el lápiz no porque sea de dibujo. Mágicamente va a ir quitándose fuerza el mismo. Para que se vaya haciendo el degradado. Ustedes deben aprender a controlar su mano. ¿Va? Aquí estoy poniendo algunas manchitas con el esfumino. Ya quedamos que así no se usa. Como si fuera un crayón. Pero en algunas partes pues no pasa nada. Estoy solamente dando golpecitos. Para hacer esa indicación de escama. Y continúo con el 5B. Recuerden que donde vean que ya hay un poquito más de luminosidad. Utilicen el HB. Así que vayan cambiando sus lápices. Aquí por ejemplo estoy haciendo unas figuritas. Estoy moviendo mi mano para ir degradando. Que se va haciendo clarito. Y estoy haciendo esto. Miren. Es como hacer S muy muy juntitas unas con otras. Pero obviamente si me estoy acercando al área oscura. Le doy un poquito más fuerte. Si me alejo un poquito más claro. En el vientre va a ser más o menos así. Vamos a tratar de ir dejando una línea blanquita. Para hacer separación. Y continúo en la parte de arriba. Ahí voy a hacer esto. Son óvalos muy juntitos entre sí. En algunas partes obviamente. En otras debe quedar la figura un poco más marcadita. Para que se vea que son escamas encimadas. En esta parte del ala voy a hacer un entrelazado con el 5B. Si no saben cómo se hace el entrelazado. Pueden checar las clases pasadas de claro oscuro. Y aquí ya con el esfumino. Pasé para hacer unas manchitas. Y ahora con el 5H. Estoy haciendo esta textura suave. Y complemento con el HB. Vuelvo al 5B para poner esta sombra más oscura. Con el HB le pasaré aquí también. En estas partes. Y vuelvo al 5B para seguir con la textura de escamas. Procurando oscurecer donde sea preciso. Les quiero pedir una disculpa por mi voz. Pero vamos saliendo de un resfriado. Y bueno. Aquí igual con el 5B. Estoy poniendo una sombra más intensa. Sin cubrir del todo las formas. Y sigo con mis manchitas. Para dar más textura. Aquí va. Negro más sólido. Recuerden ir haciendo el degradado. O sea. Haciéndolo de fuerte a más clarito. Para que de verdad. De esa impresión. De que la luz está golpeando. Aquí le dibujé la otra patita. Porque yo creo que se tenía que ver ahí un poquito. Así que bueno. La improvisé. Aquí igual voy a seguir con estas figuritas. Para crear la ilusión de escamas. En esta parte de la cola. Tiene que ir más oscuro. Porque ahí no le está dando la luz. Así que vamos a hacerlo así. Ahora con el HB. Vamos a sombrear la membrana. Con el HB. También voy a poner unos ovalitos. Aquí muy sueltos. Y lo mismo abajo. Pero con el 5B. Fuerte. En la parte de abajo. Fuerte. Porque ahí es donde el dragón. Está produciendo una sombra. Así que ahí. Tiene que ser de este modo. También aquí. En algunas partes. Y en lo demás. Voy a pasar el HB. Para que no se vea. Del mismo tono. Así. Muy intenso. Así que. Eso va a quedar más o menos así. Aquí también la cola. Está produciendo una sombra. Así que esa la vamos a hacer. De este modo. Para la parte de las montañas. Voy a pasar muy suavecito. El 5H. Voy a pasar aquí. Complementando con el esfumino. Remarco con el 5B. Pongo algunas cositas. Que están pasando por ahí. Voy a remarcar en algunas partes. En el dragón. Voy a complementar las sombras. Aquí me faltaba esto. Y con el HB. Con la punta bien bien filosita. Voy a hacer las venas. Firmaré por aquí. Y así es como queda el dragón. Ya como último. Se van a ustedes conseguir. Una laca para dibujo. Se compra en las papelerías. Es una laca. Así es un aerosol pequeñito. Ya sea azul o amarillo. En dado caso de que no se consiga. Pueden ustedes. Utilizar spray para cabello. Del normal. Del que tiene su mamá. Su tía. Y lo van a aplicar. ¿Cómo se va a aplicar? Lo que mide la lata. Es lo que van a levantarla. Van a agitarlo bien. Y van a ir esparciéndolo. Como si ustedes fueran una impresora. Procuren no quedarse en un solo punto. Porque se va a hacer ahí un charco. Y se va a echar a perder el dibujo. Cuando ya haya secado. Van a tocar en las partes donde está más cargado el lápiz. Y si se sigue manchando su dedo. Le van a aplicar un poquito más. Así lo van a hacer con todos. Para que los dibujos no se vayan deteriorando con el tiempo. Pues eso es todo por este video. Espero que les haya gustado esta práctica. No olviden seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram. Como Los Trazos del Cuervo. Y en TikTok y Facebook. Me pueden encontrar como El Arte del Cuervo. No olviden comentar. Compartir. Dar like si les gustó. Dislike si no. Suscribirse. Activar la campanita. Que ya saben que todo eso. Me va a ayudar muchísimo. Y no les toma más de un segundo. Sin más por el momento. Me despido deseándoles. Felices pesadillas. Felices lunas. Y felices trazos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!